Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Buenas secas por parte de Jaime Munguía. Ese dos jab y mano derecha toda la noche no se lo pudieron quitar, es más, casi se lo quedó plantado ahí en la frente del cambio de entrenador, pero creo que fue para atrás en esta pelea. Quiero una pelea con Berlanga, Berlanga sirve en 200 libras, entonces ¿cómo lo va a sentir? Juan Manuel Márquez calificó como buenas secas la última actuación de Jaime Munguía, de quien aseguró le falta mayor volumen de golpeo. El dinamita Márquez hizo un análisis de la última pelea de Jaime Munguía, aseguró que el pugilista y su equipo de trabajo, comandado por Eric Terrible Morales, tienen cosas en las que deben poner más atención. Vi una actuación buena, buenas secas por parte de Jaime Munguía, lo vi con ritmo, lo vi con muy buen movimiento de cintura, pero le hace falta tirar más golpes, en ese sentido creo que Jaime Munguía quitaba muy bien el jab, se movía hacia el lado izquierdo, ¿por qué no regresa con un upper derecha gancho? O igual viceversa del lado derecho, tirando combinaciones de golpes. Para el tetracampeón mundial, Jaime mostró cosas positivas en el ring, como el movimiento de cintura y el ritmo, pero insistió en que en algunos momentos le faltó tirar más golpes. Muy buenos los movimientos de cintura, muy buenos los desplazamientos, el ritmo sobre el colátero, pero las peleas se ganan tirando golpes, las peleas se pueden avasallar noqueando a tu oponente, y no quiero decir que en ese sentido Baciñan era un peleador fácil, Baciñan peleador fuerte, peleador que le aguantó los mejores golpes a Jaime Munguía, pero creo que sí, tienes que aprovechar tus cualidades que estás utilizando. Buen ritmo por parte de Jaime Munguía, buen movimiento de cintura, como les digo compañeros, se quitaba muy bien el jab, pero no regresaba tirando golpes. Mientras que para Marco Antonio Barrera fue todo lo contrario, enfatizó que en toda la pelea no se pudo quitar el 1-2 de Baciñan, tanto así que aseguró que se lo dejó tatuado en la frente. Barrera asegura que Munguía se vio mucho mejor con Canelo Álvarez, piensa que con Baciñan hubieron rounds innecesarios, y recibió golpes innecesarios también. Dejó en claro que cambiar de entrenador lo hizo retroceder todo lo que había conseguido con el legendario Freddy Roach. Y por parte de Jaime Munguía, yo con Canelo lo vi muy bien, ondeando la cintura, entrando con pasos laterales, tirando un poco más de combinaciones. Aquí yo creo que recibió golpes innecesarios, se fue round también, muchos rounds innecesarios. Ese dos jab y mano derecha toda la noche no se lo pudieron quitar, es más, casi se le quedó plantado ahí en la frente lo que era el guante. No quiero hablar mal del cambio de entrenador, pero creo que fue para atrás en esta pelea. No obstante, Márquez señala lo que debe mejorar Munguía y su equipo. Juan Manuel considera que esa situación la debe valorar el entrenador Eric Terrible Morales, y el resto del equipo de trabajo de Jaime. Creo que eso lo tiene que valorar Jaime Munguía y su equipo de trabajo, ¿para qué? Porque ya hiciste lo más difícil de quitar golpes, lo que tienes que hacer es regresar, tirando tres, cuatro golpes. Yo creo que eso te puede dar la oportunidad de poder ganar con la día de knockout, de verte mejor. Y creo que fue lo que le faltó a Jaime Munguía, tener más continuidad en su golpeo, mucho ritmo, pero sí hace falta más continuidad de golpeo y más trabajo en el cual hacer los pasos laterales y progresar tirando golpes. Por otra parte, al finalizar la pelea, Munguía pidió a Edgar Berlanga, David Benavides o Diego Pacheco. Lo cierto es que serían grandes enfrentamientos, pero tanto Barrera como Márquez aseguran que estos boxeadores suben al ring con más de 25 libras, y que si sintió a Basinyan pesado, no se quieren imaginar cómo sentirán a estos pugilistas. Piensan que podrían llegar a noquear a Jaime Munguía. Se le veían cambios pequeños en dos peleas, pero sí, se le vieron los cambios con Fred Idros. En esta ocasión, lo sentí muy pesado, lo sentí muy pesado. Pues sí, es un 168 libras, falta que quiera, quiera una pelea con Berlanga, Berlanga se ven 200 libras, entonces ¿cómo lo va a sentir? Si Jaime Munguía sintió pesado a Basinyan, vamos a ver, no sube mucho también el peleador puertorriqueño Berlanga, y creo que va a ser una pelea difícil para el peleador mexicano. El dinamita Márquez, quien espera peleas más complicadas para Munguía, como ante rivales de la talla de Cristian Envili, Edgar Berlanga o David Benavides, dejó en claro que el mexicano no lució como se esperaba. Al final de cuentas es victoria Beatriz, compañeros, una victoria por la vida del knockout, pero que sí dejó un poquito que desear. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos en la caja de comentarios qué piensas de lo que dijo Barrera.